Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue atrás de Cooperativa.cl 23 grados la temperatura actual, 30 la máxima que se espera para hoy en la capital que pasa en el resto del país respecto a las temperaturas me refiero en Arica 22 la máxima, en Concepción 21, soleado totalmente soleado también Antofagasta con 21 de máxima en Copiapó parcialmente nublado, 30 la máxima también que se espera para hoy igual que en Santiago y en Talca 31 la máxima que se espera para hoy bueno ya estamos listos para comenzar el primer café de este viernes no importa don Pedro Pablo, si quiere hablar Salca, yo lo espero, yo lo espero que lo whatsappen, se trata de Pedro Pablo Errazuriz vicepresidente de Evópolis, ¿cómo estás? Tanto tiempo Sí, mucho tiempo, muy contento, estuve harto fuera de Chile estudiando sobre el futuro, muy entretenido ¿El futuro de Chile? Del futuro del mundo, los cambios tecnológicos, una cosa espectacular en realidad ¿Y en qué parte estabas? En Estados Unidos, en Palo Alto Ah ya, caramba Las ciencias, las tecnologías del futuro, las cosas que están a punto de transformarse en parte de nuestra vida O sea, lejos de la política Lejos, pero bueno, futuro Oiga, pero estuvo cuando consagraron a CAST como candidato presidencial Era como su guardaespaldas, lo acompañaban en el proceso Estamos también con Genaro Arriagada, cientista político ¿Cómo estás Genaro? Buen día Buenos días También nos acompaña Federico Joanón, que es el vicepresidente ejecutivo del diario electrónico El Mostrador ¿Qué les voy a decir? Buenos días El mostrador que ha sido la noticia de la semana A propósito, ¿no es cierto? Del tema de Exalmar, las inversiones de bancar La empresa de Sebastián Piñera Que si bien está bajo la figura del fideicomiso ciego Pero sus inversiones en Perú Ya voy con eso Antes, una mención a nuestro auspiciador La Universidad Alberto Hurtado Según la última encuesta de Paz Ciudadana Un 65% de los chilenos Tiene la percepción de que la delincuencia en su comuna ha aumentado De violencia, paz, delitos y los esfuerzos por combatirlo Dedica este año la Cátedra Internacional Ignacio Martín Baró Que realiza hoy la Facultad de Psicología en la Universidad Alberto Hurtado Bienvenidos a Pensar Universidad Alberto Hurtado Bueno, Federico Joanón Tenemos que ir inmediatamente al tema Porque fueron ustedes los que dieron a conocer esta información Agrego a eso que esta mañana en el diario El Mercurio Y la tercera aparece en la entrevista al ex presidente Piñera Donde se refiere al tema No se refiere al punto de las inversiones Que estas inversiones estaban en Islas Vírgenes Pero bueno, Federico Y también en la revista ¿Qué pasa? Hay una pequeña columna sobre las supuestas De dónde vendrían las filtraciones Dígame señor Federico Joan Hable Bueno, esta cosa Se puede abarcar de distintos lados Porque es muy amplia tu pregunta Pero respecto de lo que pasa No tiene ningún interés Un tema para periodistas Entre periodistas Y algunos relevantes actores políticos Y nada más De quién tenía primero el dato De quién lo publicó primero Evidentemente lo publicamos en el mostrador primero Pero también entiendo que la Bio Bio Estaba trabajando en la misma noticia De hecho yo antes de viajar a Europa La semana anterior Dejé aprobada la nota Si todo el trámite de chequeo y rechequeo Se demoró muchos días Como tiene que ser Con un ritmo tranquilo Una noticia tan importante Como bien dice Osandor Es lo más importante Que se ha anunciado durante mucho, mucho tiempo Porque involucra al presidente de la república Y sus bienes En relación con el interés de la nación Entonces Lo que pasa es soslayable Una operación Lo que ocurre es que El mostrador le ha tenido en el ojo En la mira Al grupo Sallé Específicamente de Copes hace tiempo Y hemos denunciado Un montón de malas prácticas Y bueno esto es como una vuelta de mano Pero es como una cosa de niño Ahora respecto al tema de fondo El señor Piñera No ha rectificado Ni aclarado Pero para nada Todo lo publicado por el mostrador Es cierto No ha dicho Ni A, ni B, ni C Respecto de que algo de eso No es cierto Por lo mismo Tenemos hoy día un hecho Que el señor Piñera Mientras era presidente de la república Invirtió En la empresa Exalmar Una empresa peruana Donde Que se vio favorecida Con el fallo de la ala También es un hecho De que la defensa de Chile Respecto de ese mar territorial Que favorece a Exalmar Que es una empresa pesquera La defensa de Chile Fue floja En eso No digo en todas las materias Porque fue una defensa En general Bien armada Pero justamente Respecto a los derechos marítimos En esa zona Que perdió Chile Fue una mala defensa Casualidades Que justo en ese momento Estaba invirtiendo en Perú Seguramente Yo no puedo decir Que el señor Piñera Prefiere los intereses personales A los intereses de Chile De hecho Quiero creer que no es así Pero Las casualidades ocurren Cuando Las personas Son desprolijas Cuando las personas Hacen cosas Que no deben hacer Él siendo presidente De la república Hizo algo Que no debió hacer Entonces hoy día Le están echando la culpa Al gerente Pero fíjate Que El gerente habló ayer En el diario Pero si él va a tener Que asumir la responsabilidad Y dijo que quizás Fue imprudente Quizás fue imprudente Imagínate Obviamente Fue imprudente Ese punto es que ¿Quién fue el imprudente? Si fue él o el presidente Porque acordémonos El presidente Peñera Tenía un gran sentido El humor Entonces decía Que si fue Fideicomiso Era ciego Pero no sordo Cuando quería reírse Sobre el tema Pero aquí Hemos descubierto Los chilenos Cosas que no sabíamos Que el fideicomiso ciego No abarcaba Las inversiones en Perú Ni en Colombia Hoy día sabemos Que los intereses De señor Peñera Mientras era presidente De la república Y después Están fundamentalmente En Perú y en Colombia Porque Las inversiones Del señor Peñera Y su familia Su Su family office Sí No están en el fideicomiso ciego Estaban administrados Por Bancart Bancart Y esto se parece mucho Al caso Del hijo De la presidenta Bachelet El famoso Señor Davila ¿Cómo es el apellido? Ya se me olvidó Hasta el apellido Del hijo De Michelle Bachelet Sebastián Davila Davalos 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 Un lapsus Fíjate que El presidente Es decir El miembro del directorio Y que administra Junto con el gerente De este Bancart Bancart Que es el lugar Donde se La empresa Donde se administran Los bienes de Piñera Los miles de millones de Piñera De los cuales Hemos descubierto Insisto Que más de mil millones Están fuera de Chile Y no estaban En el comiso ciego Entonces ¿Quiénes están administrando eso? Mientras era presidente Su hijo mayor Sebastián Piñera Morel Entonces Uno dice ¿Cómo puede poner A su hijo ahí Cuando le va a Le va a rebotar Necesariamente? Algo parecido A lo que pasó Con Sebastián Davalos Y Michelle Bachelet Entonces En definitiva Aquí No se pone en duda La intencionalidad Lo que ocurre Lo que Lo que ocurre Es que se están mostrando Hechos Para que la opinión Pública Sepa Lo que ocurrió Y tomara Conclusiones Si el señor Piñera Es candidato Y sale nuevamente elegido Será porque La opinión pública No le importó esto Pero es necesario Que la opinión pública Sepa Que quien fue presidente Mientras fue presidente Siguió administrando Sus bienes Directas e indirectamente Invirtió en Perú Cuando no vio hacerlo En la mitad Del litigio Con Perú Que se decidió Atrás de la Haya Que se favoreció A través de De estas inversiones Porque Otro argumento Que da Y con esto termino Si esto es como una comedia Porque en definitiva Al final Aparecemos los malos Los que damos a conocer Cosas como Maten al mensajero Seguir lo importante Es la noticia No el mensajero El señor Piñera Hizo esta inversión Entonces dice No, pero nosotros No hemos ganado plata Todavía Eso fue una de las defensas De bancar Da lo mismo Pudo haber ganado O no ganado plata Pero hizo lo que hizo Segundo No, es que Invertimos mayormente Cuando ya dejó De ser presidente Y no antes Pero no desmienten Que invirtieron Mientras era presidente Entonces En definitiva Pero él no sabía No, es que eso dice él Pero tenía a su hijo En el directorio De bancar Por eso digo Que pareció Al davilazo No puede decir Que no sabía Cuando no era parte Del fideicomiso ciego Y no era parte Y nunca dijo Que no era parte Y segundo Tiene a este gerente Que es un gerente Que le reporta a Piñera Y que además Trabajaba con el brazo Como brazo derecho Del hijo mayor De Piñera En el family office De Piñera Entonces Yo no le creo Que no sabía Otra cosa Es que le puedo creer Que él no quería Perjudicar los intereses De Chile Eso sí A propósito de eso De hecho José Miguel Insulza Perdón Un poquito delirante El proceso O sea Lo que estamos escuchando Una cosa Una cosa Es la información Cierta Que es de la inversión De bancar En la Pizquera Que es un dato cierto Y información Pero de ahí Todos los puentes Que va haciendo Para interpretar Interpretar Y cada vez Una interpretación Con un puente Más delicado Que más Más débil Yo trabajé Directamente Con el presidente Piñera Y lo vi Trabajando Y trabajábamos Mucho Y en horario Increíble Realmente 7.24 Con todo el corazón Toda la fuerza Y además Harta fuerza Mucho más fuerza De un ser humano Normal Compenetrado En el trabajo Del gobierno Yo estoy Absolutamente Segura Que el presidente Piñera No sabía En qué estaban Las inversiones De bancar No porque No quisiera saber Estoy seguro Que le interesaría Saber Pero realmente Porque su energía Concentración Pasión Y alma Estaba puesta En la labor Del gobierno A él lo que más Le importaba Lo que lo hacía Más feliz Era Ojalá Va a ser El mejor Presidente De Chile Y tenía Puesta Toda su energía Que es harta En ese tema Entonces El proceso De decir De esta información Cierta Llegar a interpretaciones Del rol Que tuvo él Es bien Delirante En mi opinión Ahora José Miguel Insulza También se refirió A esto Recordemos Que Es cierto Él es agente De Chile Ante la Haya Y él dijo Puedo decir Que el juicio Con Perú Fue llevado Por gente Profesional Y de alta calidad Sin embargo Agregó De acuerdo A la constitución El presidente De Chile Maneja Las relaciones Internacionales Del país Y por ello No debiera Tener inversiones En otros países En ningún caso Nunca es bueno Que el presidente De la república Tenga acciones En países Con los cuales Chile habitualmente Suscribe Acuerdos económicos Y comerciales De seguridad Y de toda índole Y otro apunte Que este Ya le doy la palabra General Arriegada Que hoy Este En el diario El pulso Se da a conocer Que Family Office De Sebastián Piñera Se convierte En el mayor accionista De la bolsa Colombiana Así es Así es Oye Y lo bonito De estas noticias Además que son hechos Yo te entrego La palabra El tiro Es que permiten Lo que yo La defensa de Chile De la defensa de Chile En la Haya Fue una cosa Bien hecha Estuvo a cargo De profesionales Adecuados Eso es un punto En consecuencia Yo eso No me lo compro La segunda cosa Es que Sebastián Piñera Plantea un problema Que nosotros lo vimos En la comisión De ética pública Del año 94 Hace 22 años Una persona Que tiene Mucha riqueza Cuando asume La presidencia De la república Puede tener Conflictos de intereses Muy variados Y entonces Fue ahí En el año 94 Cuando en esa comisión Que yo era el coordinador Como ministro De la presidencia Estaba el presidente Del senado El presidente De la cámara El presidente De la corte suprema Es la primera vez Que se menciona El fideicomiso ciego Si Esto es del año 94 Y que quiere decir El fideicomiso ciego Que una persona Presidenta de la república Ministro Como tiene que enfrentar Estos conflictos de intereses Entregue Esto en términos técnicos El deshacimiento De la gestión Y lo entregue Este fideicomiso A una A un lugar Donde él No tenga Influencia Y eso Fue la primera vez Que se planteó Yo creo Que es importante La existencia Del fideicomiso ciego Creo que El fideicomiso ciego Tiene que estar Regulado por ley Y este está regulado Por ley Se demoraron Cuatro años En regularlo Y a continuación A mí me parece Que eso es una Una manera Razonable De enfrentar Y finalmente Hay un tercer tema Que me parece Complicado Que es el siguiente Yo no tengo Información sobre eso Pero está Hoy día en la prensa Y son dos cosas De que habría Un conjunto de inversiones Que no están Siendo objeto De fideicomiso ciego Son las inversiones Fuera de Chile La mayor cantidad De dinero De piñera No estaba Y en la ley Actual Tampoco lo considero Vamos Vamos Porque no Porque no todos Lo podemos Meter en el mismo Saco Lo que está En el fideicomiso Ciego Me parece Me parece Fuera de duda Porque uno Podrá tener Dudas Si el fideicomiso Está bien Reglado No Pero este fue Un gran avance En Chile En Chile No había nada En esta materia Antes del año 94 La segunda cosa Es que es distinto Si hay inversiones Que están Fuera del fideicomiso Ciego Porque ahí los conflictos De intereses Pueden ser muy Muy fuertes Y la segunda Cosa que es complicada Es lo de los Paraísos Tributarios En consecuencia Para ser Bien claro Porque no No me gustan Las ambigüedades En esto Yo no creo Que el presidente Piñera Haya tenido Lenidad En la defensa De los intereses De Chile La haya Punto uno Segundo lugar Creo en la existencia De los fideicomisos Ciego Porque entre otras cosas Yo formé parte Del grupo Que por primera vez Planteó esto En el año 1994 En mi calidad De representante El presidente De la república Y en tercer lugar Aquí hay preguntas Que tendrán Que ser aclaradas Y esa pregunta es Si hay cosas Que no están En los fideicomisos Ciego Y a continuación Si hay Inversiones Que están En paraísos Tributarios Como tributan En fin A ver La información Es que la primera inversión Veinticinco por ciento Se hizo en el año Dos mil diez Mediante una sociedad Constituida en las Islas Vírgenes Británicas ¿No es cierto? Ahora ¿Qué dicen En el entorno De Sebastián Piñera? Porque en la entrevista Que sale hoy Tanto en el Mercurio Como en la tercera No se le pregunta Sobre el punto De esto De las Islas Vírgenes Pero desde el entorno De Sebastián Piñera Se explica entonces Que Ese En octubre De dos mil quince La OCDE Determinó Que estas Islas Vírgenes Dejaron de serlo Calificándolo Como un amplio Cumplidor De las normas Y estándares De transparencia E intercambio De información financiera De la entidad Adicionalmente Todas las inversiones De esa filial Internacional De bancar Fueron registradas Según el capítulo De las normas Del Banco Central Y esto es lo importante Cumplieron íntegramente Con las normas Legales Y tributarias Chilenas Eso se dice Desde el entorno Del presidente Piñera Y Pero No se ha referido Él En esta entrevista Sobre este Asunto Andrés Chadwick Esta mañana Entrevistado En el diario Cooperativa Defendió El hecho De que Piñera No se refiriera A este tema En ninguna De las dos Entrevistas Publicadas Hoy No es una Entrevista Dice Piñera Es una conversación Que ha tenido El presidente Piñera Donde dio a conocer Un punto específico Que dice Lo que piensa hacer En el caso En que sea Candidato Presidencial Recordemos que El titular es Si decido ser Candidato Naturalmente Me voy a coger Al cien por ciento Del espíritu Y letra de la ley Y adicionalmente Puedo tomar medidas Más allá En el sentido Hay dos cosas Me gustaría decir De los paraísos Fiscales En la estrategia De inversión Chilena Hacia el exterior Que es una cosa Que surge En los noventa Muchas de las empresas Y dadas las estructuras Legales De los distintos países Hacían sus inversiones A través de Paraísos fiscales O a través de Países que No tributaban Por acciones Que no sucedían En esos países Y eso fue Normal Lo que tiene Es que empezaron Aparecer gente Que engañaba Ocultando información Y ahí hay un problema Muy grave Entonces También me gustaría Separar El hecho De que haya Sociedades En la cadena Desde otro país Hasta Chile Que pasen Por países Que tienen Situaciones tributarias Especiales Respecto de gente Que definitivamente Ocultaba el dinero A través De estos países Entonces El hecho De que A mí me tocó Estar fuera de Chile Entre el 94 Y el 98 Y parte de las inversiones De esas empresas Pasaban por países Que tenían Estas características Con el objeto De no tener Más tributación Que la que correspondía Sobre todo Si es que la inversión No estaba en ese país Ahora Y la segunda cosa Yo realmente Trabajaba Intensamente Con el presidente Y lo vi Y yo no sé Si es que Estaba parte De la inversión En O sea Él dijo Que parte de la inversión Era con Con el Con A través de Exalmar Fidelcomiso ciego Y otras no No Es que las que están Fuera de Chile No están Pero lo que yo sí sé Es que él estaba ciego No, no tiene nada Que ver la ley No, no Del accionar De sus empresas Porque lo vi Cómo trabajaba Y con La intensidad Los horarios Y el compromiso Que trabajaba por Chile Entonces Realmente creo que La situación Objetiva Es que Toda su energía Estaba puesta En hacer Lo que él creía Era lo mejor Por Chile Pero tú estás Haciendo Una defensa Muy subjetiva Lo que viste Cuando entrabas Me imagino Al gabinete de él O lo que te contaba Pero no hay ningún Dato objetivo Que lo avale Objetivo Salud Lo objetivo Es que invirtió Plata En Perú No habiendo De hecho La parte no objetiva De tu comentario Es que invirtió Bancar invirtió Lo que yo digo Es que el presidente Piñera Que lo vi trabajar Mucho O sea Yo además lo conozco Harto Y desde antes Así que conozco Su personalidad Su estilo Sus preocupaciones Yo además Particularmente Tengo cariño O sea En una situación Que a la hora De mi defensa Estaban bien involucrados Pero lo quiero decir Él no invirtió Por supuesto Yo soy Parte del Piñerismo Yo soy No sé si parte del Piñerismo Que sale a defenderlo Normal No es todo Yo soy una persona Bien objetiva Le tengo cariño Pero no por eso Soy ciego Y lo que estoy diciendo Es que lo vi Mucho Cómo trabajaba Y cuáles eran Sus preocupaciones Y motivaciones Entonces Que bancar Invierta No quiere decir No es lo mismo Que el presidente Piñera invierte Es lo mismo Bueno Eso es tu opinión Estando su hijo mayor ahí Y su gerente generar ahí Es lo mismo Es tu opinión Yo separaría una cosa Aquí no estamos haciendo Un linchamiento de Piñera Yo insisto En que creo Que como jefe de estado En la Haya Me parece excesiva La acusación que se le hace En segundo lugar Los fideicomisos ciegos Existen Y si el fideicomiso Ciego existió Lo lógico Es que Piñera No haya sabido De esa inversión Tendría Obviamente Que llegar Y llamar A los que estaban En la administración Del fideicomiso Ciego Y decirle Usted ¿Dónde estaban Que hicieron Estas inversiones? Que es lo que Pero hubo más de mil millones De dólares fuera Que no estaban En el fideicomiso Ciego Perdón Por eso digo En lo del fideicomiso Ciego me parece Que la cosa Está de acuerdo A la ley Lo que es muy Criticable En cualquier caso Si es que lo hay Son los paraísos Fiscales Y a continuación El hecho de que Hay una parte Muy significativa De las inversiones Que no están sujetas Al fideicomiso Ciego Y eso ya está demostrado La ley del fideicomiso Ciego partió Después que él O sea Él Pero no importa Él anunció El fideicomiso ciego Lo anunció Al país El país le creyó Y nunca aclaró Que más de la mitad El dinero estaba afuera Yo estoy diciendo Dos cosas Primero Que el fideicomiso Ciego Él lo estableció Por su decisión Y segundo Por presión De la opinión pública Te lo quiero recordar Yo no creo eso Por su decisión personal Por una preocupación Nacional Exacto Que se expresó El año 94 Ya Bueno En la necesidad Regular En segundo lugar Y lo más importante El fideicomiso ciego Es que en la práctica Porque Por la actividad Que significa El Trabajar en el gobierno Y por la intensidad Con que trabaja él Tenía un fideicomiso ciego Para todas sus inversiones Eso Me consta Y si tú dices Que es subjetivo Porque 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 es lo que yo viví Bueno Te estoy dando una información Respecto a lo que yo viví Les puedo dar una información Una información Paréntesis Acaba en el Twitter De la presidenta Bachelet Dice Hoy anunciaré un ajuste De gabinete Agradezco a quienes Dejan sus cargos E invito A los que asumen A trabajar por el bien De Chile Eso acaba de publicarlo A través de su Twitter Ya se sabía Bueno No Pero Es importante Que la presidenta Lo está Confirmando A través de su cuenta En Twitter Sí Sigamos Bueno Yo lo que El gabinete Entonces Entonces me dice Pedro Pablo Que él Entró Al gabinete El presidente Cuando era presidente Y siendo el ministro Y lo vio siempre Muy afanado Trabajando por Chile Yo le creo Pero tiene que explicar El presidente Piñera Por qué La prensa internacional Cuando entraba A su gabinete Del presidente Piñera Invitado Porque como además El presidente Piñera Le gusta hacer divertido Les mostraba El terminal De Bloomberg En su Escritorio ¿Por qué Un presidente De la república Tiene un terminal De Bloomberg De las acciones En el mundo En su escritorio A ver Esta mañana El Exministro Chadwick Al ser consultado Por el diario De cooperativa Sobre la posibilidad De que este hecho Afecte la candidatura Este De Sebastián Piñera Como ya ocurrió Con Lawrence Goldborn Que se hace mucha Este Comparación con aquel caso Chadwick Aseveró que no hay Ninguna preocupación Y ahí Hay una diferencia Que es fundamental Las filiales En países extranjeros Las utilizan Todo tipo de empresas Empresas privadas Y empresas públicas Más allá Que desde un tiempo Que desde hace un tiempo Lo mismo que les decía Yo hace un ratito Por las definiciones OCD No se tratan De paraísos fiscales No se tratan De paraísos fiscales ¿Ustedes están al tanto De eso? Estas islas Vírgenes Llamadas Las islas pitánicas Lo de los paraísos fiscales Es muy fácil De ubicar Por lo siguiente Porque En el mundo En el último En los últimos Treinta Cuarenta años Ha habido todo Un esfuerzo Por terminar Con los paraísos fiscales Luxemburgo Para situar algunos En Mónaco En Europa Hasta las islas vírgenes Bahamas Nassau En fin Y en consecuencia Hay una tendencia mundial A luchar contra los paraísos fiscales Y eso ha sido Un objeto De negociaciones Muy fuertes Entre la Unión Europea Y Estados Unidos Para los efectos De terminar con ellos De manera tal De que los paraísos fiscales Tienen muy mala prensa Pero por un motivo Muy simple Perdón Porque la gente Puede no entender esto El paraíso fiscal Es el lugar Donde se ocupa Para distintos fines Uno de ellos Lavado activo Otro de ellos Evadir impuestos Otro de ellos Financiamiento ilegal Incluso del terrorismo Y en una poca proporción Gente que quiere poner Los hueitos En distintas canastas Y que ha pagado Sus impuestos En el lugar de origen Y se los llevó A un paraíso fiscal Pero te diría De acuerdo a los estudios Internacionales Que no es la mayor parte De los dineros Que están en los paraísos fiscales Ahora, es decir Un apunte El año pasado Es muy parcial La información No, no Es que Las islas vírgenes De las cuales Estamos hablando Dejaron de ser vírgenes El año pasado Pero las Dejaron de ser Paraísos fiscales Eso dice el piñerismo Yo eso no lo he visto Escrito en ningún lado Sí, es así Es oficial Dejaron de ser El año pasado El tema es que Las inversiones Son anteriores Estamos de acuerdo Pero yo quiero Verificar Que en esta categoría Suiza también Es un paraíso fiscal La OCDE Deja de considerarlo No hay que confundir El paraíso fiscal Yo quiero hacer Yo quiero hacer La aclaración Que hice recién Cuando uno tiene Una inversión Por ejemplo Tenían en los 90 Una inversión En Perú El proceso Para que esa inversión Funcionara De mejor manera Era pasando Por un país intermedio Que podía ser Las Islas Vírgenes Que podía ser Suiza Que podía ser Una cantidad importante Alternativa Y ese paso No quería decir Que no pagara impuestos En Perú Ni tampoco quería decir Que dejaras de pagar Los impuestos En Chile Pero por supuesto Esos países Además tenían Cuentas corrientes Numeradas Donde no se sabía Quién era el dueño Y por lo tanto Una fuente Una fuente De posibilidades Para evadir Eludir Y también El tráfico De distintos tipos O sea En eso es verdad Pero El proceso De inversión Y si registran La mayor cantidad De empresas Incluso De empresas estatales Lo hacían Porque eso Era la mejor manera De ordenar El pago de impuestos Y por tanto No hay que juntar Todo Y a la hora De esta declaración Yo me imagino Que lo que han logrado Es resolver Que también sucedió Con Suiza El tema De las cuentas Numeradas Y eso Y esa fuente Era la que Hacía peligroso La evasión La ilusión El tráfico Y todo lo demás Estamos yendo del tema Sí Ahora el tema Primero Comparar Lo de Sebastián Piñera Con lo del caso Cabal Hay que hacer las precisiones Porque la presidenta Bachelet No es dueña De una empresa Obvio que no Pero sí por tener al hijo Ni Sebastián Dabal Tampoco Pero lo que vincula La gente le reprocha A Michelle Bachelet De haber tenido a su hijo ahí Y por eso la gente No le cree Yo creo que ahí La tirada de rosca Es demasiado grande Oye La gente tiene derecho A no creerle a Sebastián Piñera Que no sabía Porque tenía a su hijo mayor ahí Obvio Ahora Pero la oposición No le creyó a Michelle Bachelet Y sí le cree a Sebastián Piñera No Yo hablo de las cosas que conozco Yo no sé la oposición El gobierno Yo lo que conozco Es haber visto Intensamente Trabajando Piñera Y que lo conozco Así que estoy hablando Personalmente hablo Pones las manos al fuego O sea Efectivamente Yo lo vi trabajar Y sé cómo es Así que estoy Con mucha certeza Por supuesto Uno puede tener 100% seguridad Pero con mucha certeza De que No tenía el tiempo Ni la Y el interés Por mirar su inversión Pero tú viste el terminal de Bloomberg Sí Pero el terminal de Bloomberg Tiene mucha información Si no es para las acciones Tú estás mirando Como que es el terminal de Bloomberg La información que tiene Son las acciones Tiene la noticia más importante Tiene la reacción De las tasas de interés Tiene muchas cosas Muy valiosas Vamos a ir a comerciales El tema esto que publica el pulso hoy De que Family Office De Sebastián Piñera Se convierte en el mayor accionista De la bolsa colombiana ¿Tiene alguna importancia? Bueno eso aparece En la nota del mostrador también Obvio Porque son inversiones Que realizó Mientras fue presidente Y hay que explicarle Cuáles fueron Por qué está ahí Y qué posible contradicción O contraposición Puede tener con los intereses de Chile Siendo el presidente Y si quiere volver a ser presidente Con mayor razón Tiene que clarificar Y transparentar Para ver si puede haber Contradicción Con los intereses del país Bueno vamos a ir a Que las FP Son grandes inversionistas En Colombia En Perú En Argentina Incluso desgraciadamente En alguna oportunidad Por lo mismo Y eso quiere decir Que todos los trabajadores Somos inversionistas en Colombia Somos inversionistas Pero ni tú ni yo Somos presidente de la república Lo que quiero decir Que el portfolio de inversiones Te obliga a diversificar A estar en distintos mercados Y lo que yo sí comparto Es lo que decía Genaro En el sentido De que el fideicomiso ciego Tiene que funcionar Para la tranquilidad De todos los chilenos De todos los votantes Y en eso estoy 100% de acuerdo Hay una preocupación Y es bueno que ahora Haya una ley De modo que Si esto no es un tema De ley Pedro Pablo Si él se comprometió Con el país Y no lo hizo Lo hizo parcialmente Con la menor cantidad De sus dineros Y la mayor cantidad De sus dineros Quedaron fuera El fideicomiso ciego Y sordo Entre comillas Quedaron fuera Y el país no sabía Vamos a ir a comerciales Y seguimos con el primer café Les recuerdo que estamos Que en cualquier momento Se va a anunciar entonces Este cambio de gabinete Ya lo confirmó La presidenta A través de su cuenta Twitter Y estamos por supuesto Pendientes ahí Con Rafael Pardo En el Palacio de la Moneda Y cuando Si esto es noticia Se ocurre Lo estamos contando Inmediatamente Cardioaspirin Es defensa oficial De tu corazón Ayuda a prevenir Infartos al corazón En personas Con factores De riesgo cardiovascular Consulte a su medio Yanza Cero K Se renovó completamente Con un nuevo envase Más moderno Mucho más colorido Y fácil de encontrar En el supermercado Yanza Cero K No cambies Renuévate Seguimos entonces A la vuelta Con Federico Joanón Genaro Arriagada Y Pedro Pablo Errazol Oye amiga ¿Cómo está tu marido? Lo vi muy mal ¿Es muy grave lo que tiene? Sí, gravísimo Es un resfrío Date el gusto De reír fuerte Y de disfrutar Con tus amigas Lo que más te gusta Con Yanza Cero K Agave con sucralosa Un endulzante Sacado de la miel De una planta mexicana Y que vas a encontrar Fácilmente en el supermercado Por su color rojo No cambies Renuévate Yanza Cero K Date el gusto De estar bien Mamá Tengo algo muy importante Que preguntarte ¿Sí? ¿Sabes lo que significa tu nombre? Ay mi amor No me acuerdo Alicia es un nombre griego Y significa sincera La verdadera La que defiende y protege Ay que lindo ¿Y por qué es tan importante para ti? Porque Alicia es el nombre De tu futura nieta No Mamá Vas a ser abuela No te puedo creer Estás embarazada Que emoción más grande Mi amor Mantén tu corazón preparado Para grandes emociones Cardioaspirina ayuda A prevenir infartos al corazón En personas con factores De riesgo cardiovascular Cardioaspirina es de Bayer Si es Bayer Es bueno Se estima que un solo profesor Puede tener impacto En la vida de 6.000 niños Bienvenido a pensar Pedagogía UAH Universidad Alberto Hurtado Acreditada por 5 años En las 5 áreas ¿Qué vas a hacer este verano? ¿Escuchar la locura de tu oficina? ¿O la calma de las olas del Caribe? El sitio perfecto para tu verano Es viajespalabela.com Elegí tu aerolínea Tu hotel Y arma tu verano Ahora El mundo es sorprendente Descúbrelo Con Viajes Palabela Desde la oficina A las mejores vacaciones Desde tu depa A un cumpleaños inolvidable Desde tu casa A la final de un campeonato Que atesorarás por siempre Desde tu departamento de solteros A la vida que quieres compartir O desde la casita de muñecas A su primer día de colegio La mejor forma de ir De un punto a otro en la vida Es tener siempre Un gran motor que te acompaña Conoce nuestros modelos En www.mitsubishi-motors.cl O en cualquiera De nuestros concesionarios Mitsubishi La Universidad Técnica Federico Santa María Fue distinguida Como la mejor universidad del país Según el prestigioso ranking mundial Times Higher Education World University Visítanos en www.usm.cl Universidad Técnica Federico Santa María Líder en Ingeniería, Ciencia y Tecnología El Apertura se vive Al aire libre Hoy El fútbol nacional vuelve a las canchas Y todo el país Atento a los 12 últimos puntos en juego Colo-colo Cobresal Pitazo inicial Décimo segunda fecha de emociones Hoy Siete y media de la tarde Al aire libre En cooperativa En navidad Sabes que hiciste un buen regalo Por la reacción de las personas Si regalas calcetines Que detallista No, debiste molestarte O un desodorante Ah, justo lo que necesitaba Pero si regalas unos anteojos de GMO Muchas gracias Te pasaste Tan increíble Ven a la navidad para todos en GMO Y encuentra los anteojos perfectos para ver y verte bien Encuentra el regalo perfecto con anteojos de soldes de 14,990 pesos en marcas seleccionadas Y un 40% de descuento en cristales por la compra de tu armazón En GMO, amamos tus ojos Más información en GMO.cl Sabemos que el activo más importante de tu empresa son tus trabajadores Por eso el aguinaldo que los dejará bien contentos este fin de año Son las canastas de Albi Elige una de nuestras alternativas o arma tu propia canasta Haz tu pedido al 225-127300 O a canastas arroba albi.cl Canastas Albi El mejor aguinaldo para tus trabajadores En el servicio post-venta Kaufman No nos detenemos Para que tu empresa tampoco lo haga En Kaufman Encontrarás todo lo que necesitas para que tu empresa sea siempre rentable Nuestras sucursales con taller y venta de repuestos Y los mejores especialistas Te esperan en todas nuestras sucursales a lo largo de Chile Entérate más del mejor servicio post-venta en www.caufman.cl Cámara chilena de la construcción 65 años aportando al desarrollo del país 25 grados 25 grados en Santiago Cobiabó es uva y construye la fama de la fruta chilena Concepción es cultura Y construye el conocimiento de Chile Osorno es ganadería Y construye el abastecimiento de nuestro país Porque construir Chile es obra de todos Los constructores llevamos 65 años Aportando al desarrollo del país Cámara chilena de la construcción Obra de constructores Obra de todos M360 La nueva revista digital de tendencias con contenido Editado para mujeres Entra ahora y descubre un sitio innovador y de contenido contemporáneo Abordado en 360 grados Moda y estilo Belleza Sexo y pareja Vivir bien Lifestyle Cultura Do it yourself Videos Tutoriales Y más M360 Inteligente y sofisticada Entretenida Entra y descubre más En www.m360.cl Editado para mujeres Cooperativa 22 minutos para las 10 22 minutos para las 10 Continuamos conversando y compartiendo el primer café Con los invitados de hoy En una nueva mañana en Cooperativa Seguimos en el primer café Janza 0K se renovó completamente Con un nuevo envase más moderno Mucho más colorido y fácil de encontrar en el supermercado Janza 0K No cambies, renuévate Y cardioaspirina es defensa oficial de tu corazón Ayuda a prevenir infartos al corazón En personas con factores de riesgo cardiovascular Consulte a su médico Ayer en el primer café Jorge Correa Sutil Camarada suyo Muy amigo mío De Género Arregada en la democracia cristiana Dijo que Lo que a él le parecía más grave Es esto de la inversión en los paraísos fiscales Entonces dijo Sebastián Piñera Entonces ha decidido que sus negocios familiares Se domicilien tributariamente En las Islas Vírgenes En un lugar donde hay un paraíso fiscal Me parece que eso es antipatriota No poniendo en duda El otro punto Genaro No, yo comparto el criterio de que Lo que hay que aclarar aquí Es el tema de los paraísos fiscales Y el tema de aquellas inversiones Que no están en el fideicomiso ciego Sí Pero En consecuencia Veamos que es lo que Que es lo que pasa ahí Yo creo que Es un Es algo que Que el presidente Piñera va a tener que aclarar Ahora Este Federico Yoanón Respecto a toda esta investigación Va a continuar esta investigación Que están haciendo ustedes Porque no se han metido en este De los paraísos fiscales Sí, estamos trabajando Y bueno Esta investigación duró un mes Como te decía Antes Cuando partimos Yo antes partí fuera de Chile Hace una semana y media Así fue el mar No sé El lunes Antepasado Ya pierdo la noción del tiempo Ya Ya había autorizado la nota Y se estaba en proceso de chequeo Sí Y al final se publicó Varios días después Este lunes Y se tomó una de las aristas Y Y Pero 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 Hay muchas otras aristas En consecuencia Tú dices que esto es una saga Ahora viene otro capítulo Debiera venir otro Oye capítulo 2 Porque aquí No es la única inversión En Exalmar Y además Exalmar Si uno le Oye pone la nariz cerca Huele bien A pescado podrido Se dedica a la pesca Y huele a pescado podrido Es decir Hay muchas cosas que se pueden hacer Ahora Obviamente Esto es Una información A la opinión pública Para que los demás medios También investiguen Si todo el peso de la investigación No tiene por qué tenerla El mostrador Tienen que tenerla Todos los medios La opinión pública Tiene derecho a saber El señor Piñera Tiene el deber de aclarar Y además De los medios de prensa Tienen que hacer su trabajo La fiscalía Porque aquí Púbal ha dado delitos Tiene que hacer su trabajo Oye Las policías Tienen que hacer su trabajo Todos los demás Que tienen que ver Con la probidad pública Y con las buenas prácticas Ahora Yo realmente creo Que Federico Se sobregira Con respecto A la información Y respecto De los pasos Que da Pero lo que yo Comparto El hecho De que hay que tener Una preocupación Respecto De separar Completamente Los negocios Para personas Que están En los cargos públicos Y asegurarse De que las personas Que están en esos roles Sean lo más independientes Y lejanas Y así como eso Creo que hay que decir También que en algunos casos Hay que acercar A la realidad A algunos personajes públicos A mí me habría gustado Que la Jimena Rincón Hubiese estado más cerca De todo este conflicto Que hemos tenido En materia De Con los trabajadores Del sector público Yo creo que Que la presidenta También Es cierto que En algunas cosas Uno tiene que ser Claro y separar Y en algunas cosas Tiene que participar Y yo creo que El presidente Viñera No habría estado nunca A la distancia Que estuvo El gobierno Y particularmente Las dos personas Que más directamente Debieron estar Como lo que pasó En este conflicto Ahora O sea yo encuentro Sorprendente Que no vimos A la ministra Nunca Bueno la ministra Además que un diputado De la democracia cristiana Dice que ella había contado Que ya había Renunciado Y después Lo desmintieron Pero antes Para terminar Con el tema Piñera El canciller Muñoz Dijo Ayer Comentó que Efectivamente Lo que hay que hacer Es diferenciar Una cosa Son las inversiones Del expresidente En la pesquera peruana En la pesquera peruana Y sus características Eso está En la comisión Investigadora De la cámara E incluso Sometidas a tribunales Atrás de una querella Ustedes saben La querella Del diputado Gutiérrez Sobre eso El gobierno No le compete Emitir Ninguna opinión Otra cosa Es poner en duda La defensa del estado De los intereses nacionales Por parte de administraciones Distintas Incluyendo La del ex Presidente Piñera O sea Él hace De nuevo La diferencia Pero es lo que tenía Que hacer él En la segunda parte Más que más El canciller Pero Yo lo que Menciono También La clase política También tiene que Preocuparse del tema E investigar A través de la comisión Investigadora La fiscalía Los medios de prensa Si esto Esto abre Una brecha Necesaria De investigar Para los otros medios No solo para el mostrador Yo me resisto Que sea el mostrador Lo único que tenga El peso Oye De tener que avanzar Con esta investigación Lo que sí Quiero contextualizar No nos olvidemos Que mientras pasaba esto Esta inversión De bancar De señor Piñera Porque son las platas De señor Piñera De bancar en Perú En esa empresa Exalmar Esa pesquera Que después se vio favorecida Con el fallo De la Haya No olvidemos Que estaban pasando Otras cosas en la pesca Se está tramitando La ley de pesca Que hoy día Que está demostrado De que hubo Cohecho de por medio Y todo tipo de acciones Se está investigando Cierto De todo tipo de acciones Ilegales Y malas prácticas Para lograr su aprobación Estuvo metido En el lobby De esa ley de pesca Que huele a pescado podrido Y tiene formalizado Incluso A un ex ministro de estado El señor Longueira Uno de los que hacía lobby Era miembro del directorio De Exalmar La empresa peruana Es decir Hay mucho 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 paño Que cortar Por eso es bueno Que el señor Piñera Salga y explique De verdad Este tema Género Arregada No Hasta el expresidente Si era el actual Presidente de la República En eso termino De Perú El famoso PPK Era miembro del directorio De Exalmar Tan tan Yo siento increíble Estas ganas De tratar De enlodar De tirar cosas juntas De Respecto a una cosa objetiva Comprar opciones De una Empresa pesquera Bancar Eso Juntarlo con el presidente Piñera Realmente A mí me tiene Sorprendido Y sobre todo Intentar Enlodarlo todo Realmente Yo lo encuentro No solo malo En el contexto De 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 la desinformación Que hay de por medio de eso Sino que adicionalmente De De Hacer De este país Un país que está Bien Afectado Por Por el Por la La sospecha La suspicacia Y por supuesto que hay cosas Por algo Sí pero espérate La cosa importante Que se hagan los procesos de investigación Y que se saquen conclusiones Pero este afán Eh Un poquito Novelístico De 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 Hay una cosa Que uno Debe Entender Las Personas Que tienen Mucho Dinero O Establecemos Una regulación Para que puedan Participar en la Política Que es lo que me parece O Estableceríamos Un acto Que sería una Discriminación Diciendo Puesto que usted Tiene dinero Usted no puede ser Ni senador Ni ministro Ni presidente Entonces De ahí surge La necesidad De la regulación Y de ahí Surgen Los fideicomisos ciegos Sí Y habría sido Un acto De prudencia Llegar Y respetar Rigurosamente El fideicomiso Ciego Yo creo Que eso Eso no es una Obsesión Malsana Llegar y decir Mire Pueden haber Conflictos Y pueden haber Conflictos Y muy fuerte De partida El propio Presidente Piñera Señala Ahí en su Que él Al dar las instrucciones Respecto al fideicomisos Ciego Estableció De que no Hubieran Inversiones En Empresas Que estuvieran Reguladas Por el Estado Vale decir Aquí estamos Caminando Sobre un terreno Minado Y hay que tener cuidado En eso Y ser muy prudente Claro Él dio indicaciones Este No es cierto De cómo invertir Tengan cuidado Con esto Y aquello En fin Ahora Bueno El tema es Pero eso con la plata Que estaba en Chile En el fideicomiso No con la mayor cantidad De su fortuna Que estaba fuera Y fuera del fideicomiso Ojo Ya Sí Fede Y eso es lo que Tendrá que contestar El presidente Pero si ya está aprobado Si está claro Que es así Lo que tiene que Hay que desentrañar El resto de los temas El paraíso fiscal Los paraíso fiscal Desentrañar Qué otras inversiones tiene Si pudo haber Influido o no En los intereses del país Qué está haciendo Hoy día en Colombia Qué está haciendo en Perú Hay cosas que explicar Porque la ciudadanía Tiene derecho a saber Sobre todo Si quiere ser presidente De nuevo No cabe duda De que la ciudadanía Tiene derecho a saber Bueno Otros temas Y la Cámara El derecho a investigar Claro Y hay una comisión Investigadora de la Cámara Pero vamos a ver Qué pasa con eso También le quería preguntar A Pedro Pablo Errazuri A propósito de esto Sobre Evópolis Evópolis se desmarca Dice el titular Del programa Común para Chile Vamos ¿Cómo es eso? ¿Están o no están Con Piñera? Yo creo que es muy sensato Que a la hora de una primaria Los distintos candidatos Muestren sus inclinaciones Sus prioridades Sus fortalezas Y eso es absolutamente necesario Creo que si no Si tenemos un solo programa Y finalmente Solo son nombres ¿Qué eligen las personas? Las personas A mí me parece Que a Chile Le resulta muy valioso Que el candidato El precandidato El candidato a las primarias Presente claramente Su visión Su foco De modo que cuando votemos Votemos sobre cosas concretas Yo sé que hay mucho De la votación Que tiene que ver Con el cariño Con cosas que son No de la profundidad De un programa Pero ojalá Fuéramos cada vez más En la línea De apoyar un programa Y en ese sentido Es bien sensato Que cada uno De los candidatos A la primaria Muestre sus matices Y al final Juntaremos los programas Trataremos de ver Las cosas En las que estamos de acuerdo Y haremos un programa único Pero me parece De toda lógica Esta sensación De la centro derecha De creer que tiene que ser Todo igual Como si fuera un solo partido No, a mí me gusta El arco iris De la concertación En el sentido De que haya Distintas visiones Distintos colores Pero a la hora De los que hubo Hay que ponerse de acuerdo Al final Cuando después De pasar a la primaria Además Cuando uno mira La habilidad Que tuvo la nueva mayoría Hoy día ya no se nota Pero que tuvo al comienzo De poner cosas Tan distintas Como el partido comunista Y la democracia cristiana Y hoy día están sufriendo Que yo creo que tiene que ver Más por la popularidad Que por las diferencias De fondo Pero esa gran diferencia De fondo ¿Cómo eso? No, que la gran diferencia Que ellos tienen ¿Por qué la centro derecha No puede moverse En un ámbito De mayor amplitud Que le permita Atraer A más votantes Me parece muy positivo Yo en ese sentido Estoy muy contento De que tengamos Esa diferencia A propósito La nueva mayoría Genaro Arriegada Después de lo que sucedió No es cierto En la discusión Del reajuste Del sector público Que hubo que ir A pedir Los votos De la oposición Los 12 15 Diputados De la concertación En general Que votaron En contra La abstención En la segunda vez Del Partido Comunista La relación Del Partido Comunista Con la DC Acusaciones De que el Ministro Del Interior Este Es el mejor defensor Del PC En la moneda Bueno en fin A ver ¿Qué dice Genaro Arriegada Sobre este futuro Que se discute tanto De la nueva mayoría? Bueno lo primero Que yo querría decir Es que en materia De reajuste Se ha hecho De esto Una especie De guerra de religión Donde el 3,2% Pareciera un dogma De fe La verdad Es que Yo por lo menos Soy firme Partidario De la posición Que sostuvo El Ministro De Hacienda En el sentido De que no cabía Un reajuste Superior a eso En segundo lugar Creo que Desgraciadamente Este paro Tiene Un fundamento Y uno se encuentra Con una tensión Entre El derecho legítimo De los trabajadores De pedir un aumento salarial Y por otra parte El derecho legítimo De un conjunto De gente Que no quieren ser rehenes En este conflicto Lo pongo por ejemplo En el caso De los pacientes De los hospitales públicos El que es paciente De un hospital público No tiene otra alternativa Que atenderse ahí Porque no tiene dinero Para ir a una clínica privada Y en consecuencia Cuando uno Llega Y se encuentra Con esta situación Hay Hay Una conciencia Desdichada En el sentido De que Si Está bien Que los trabajadores De más Tengan sus demandas Pero también Es necesario Respetar A los A los usuarios Por supuesto Eso ha sido Lo más Comentado El daño Que se le ha hecho Se le hacía A la ciudadanía Pero bueno También están Los que Defienden La legitimidad De las reivindicaciones El partido comunista Que va a tener Una Una reunión Como se dice Se van a juntar Para justamente Reflexionar Sobre Hasta que punto El partido comunista Es el defensor De los derechos De los trabajadores Entonces Están ahí En un aprieto Porque a la vez Hacen parte De este gobierno Pedro Pablo Pero entenderán Las personas Que este gobierno Tiene un presupuesto Este año Que es un 20% Mayor que el ingreso O sea Una familia chilena Que se va a gastar En el año 20% más Del sueldo Que tiene Por supuesto Que hipoteca Lo que le pasa En el futuro Porque en el futuro Tiene que pagar Esa fiesta Que se dio Este año Y se dan cuenta Todos los chilenos De que el presupuesto Este año Viene con un 20% De más gasto Que los ingresos O sea Yo lo encuentro Bien dramático Pues por supuesto Que en el futuro Los hijos Van a tener que pagar Esa cuenta Porque los padres Se dieron El gusto De gastarse Un 20% Más Que lo que ingresaba Alguien lo va a tener Que pagar Y eso Están en todos los frentes Y además Con una gestión Súper mal hecha Yo creo Pero el manejo político De todas estas negociaciones También es el tema Yo creo que hay En tu afirmación Hay cosas que no Que yo tengo muchas dudas Primero El gobierno de Chile Históricamente Y eso Especialmente Bajo los gobiernos De la concertación Y bajo este gobierno Ha respetado La regla fiscal No es cierto Que aquí hay un déficit Del 20% No, absolutamente No 11 mil millones Sobre 60 mil millones 20% Eso existe En otros países Aquí No, no Este año La situación de equilibrio fiscal Es un activo del país No, no Genaro, discúlpame Este año Hay un 20% De endeudamiento del país Tú tienes una opinión Que yo No la comparto Y yo creo que los datos Míos son más Son más sólidos No, no Está equivocado Lo siento Pero lo está equivocado Pero perdón A ver, Genaro Ese es un punto Ese es un punto Y en consecuencia Yo creo que en este país Cuando uno analiza La situación De la economía chilena La economía chilena Es la economía menos endeudada De América Latina La menos endeudada Bueno, te lo puedo decir No, no, no Todas las calificadoras de riesgo No, no Y la de Perú Está mejor calificada Hoy que Chile Absolutamente Perdón Perdón Bueno Tú Si tú llegas y miras Las calificaciones de riesgo Que hace Standard & Poor's Moody's Ya no es cierta esa información Todas indican Que la mejor economía De América del Sur Es la economía chilena Lo siento, Genaro Pero ya no es cierta esa información Pedro Pablo de Razo Pero perdón Pero si son datos Bueno, estás equivocado en los datos No Tú tienes datos equivocados ¿De dónde vienen los datos De Pedro Pablo de Razo? Yo estoy viajando a Perú Todos los meses Estoy una semana en Perú Conozco en detalle Lo que está pasando en Perú Hoy día La evaluación de Perú Es mejor que la chilena No es cierto Es una cosa bien dramática Y hoy día El presupuesto de este año Es un 20% más Que el ingreso de este año Es una cosa bien dramática Chile En este gobierno Ha hecho un desorden Fiscal Gigantesco No Es la afirmación Esa no tiene fundamento Algún Está equivocado Yo he sido muy crítico De algunas cosas de este gobierno Pero también tengo que ser justo Este gobierno Ha sido de un grado De responsabilidad fiscal Tremendo Bueno, pero por favor Déjame hablar Yo entiendo que tú dices eso Pero desgraciadamente Está equivocado Bueno, a propósito de economía Decirles que la economía de Chile Se informó hoy Crece un 1,6% En el tercer trimestre Y que esta cifra Supera las expectativas Menos mal El resultado preliminar Apuntaba a una expansión Del PIB De 1,4% El nivel más bajo Del año En términos trimestrales Sin embargo La variación es igual A la registrada En abril y junio Hasta qué punto Importante esa cifra Todas esas pequeñas cifras ¿Son importantes en la economía? Bueno, la tasa de crecimiento De Chile Es la parte más débil De su desempeño económico Porque ahí sí que nos superan En términos de crecimiento Nos supera Perú Pero cuando uno llega Y analiza una economía Tiene que llegar Y mirar un conjunto Un conjunto de cosas El nivel de la deuda El equilibrio fiscal La calidad de las regulaciones El grado de formalidad Y informalidad De la economía En el caso de Chile Más o menos La informalidad De la economía Es alrededor del 25% En Perú el 70% En consecuencia Hablemos claro Aquí no No hagamos críticas Que son Son injustas Porque Con eso Horadamos el propio El propio interés del país Pedro Pablo Sí No, no Lo quiero insistir El punto ya está hecho Genaro cree Que Chile está hoy día Con una situación De valorización Por mercados internacionales Mejor que Perú Yo creo que no Cree que no hay déficit fiscal Yo creo que es gigantesco Y lo que sí tiene razón Es que la informalidad De la economía peruana Es muchísimo más alta Que la China Eso sí tiene razón Bueno, está el tema también De la comisión investigadora Que tiene que ver Con el cuñado De Ricardo Lagos Escobar ¿Verdad? A propósito De la adjudicación De una De la propuesta más cara Para la construcción Del hospital de Marga Marga Ayer la ministra De salud acá Carmen Castillo Cuando le pregunté Me dijo No, todavía no está adjudicado Eso Que Se lo pregunté tres veces No está adjudicado todavía Está En el otro En el Ministerio de Desarrollo Social Ahora Donde se está analizando En fin Pero bueno ¿Qué dijo el expresidente Lagos? Ayer se cree Cuando le preguntan esto Me parece muy bien Que las instituciones funcionen Y estas cosas funcionan Para aclarar tantas dudas A propósito de la comisión Se recuerda usted Del jarrón de la Corfo El jarrón apareció entero Acuérdese de esta comisión Espero que funcione Entrevista que aparece hoy En el Publimetro Bueno, a mí me parece La actitud de Lagos Me parece muy correcta Que en definitiva Si hay esto Que se investigue Y se aclare Ahora Yo creo también Que aquí se está yendo A un cuadro Demasiado fuerte Porque no estamos hablando De alguien Con el cual Lagos Tenga vinculaciones económicas Tiene una vinculación De parentesco Es el hermano De su mujer Y yo creo Sinceramente Que Estamos hablando aquí De una situación Muy distinta ¿Es Federico Llanón? ¿Qué? ¿Algo que decir? Bueno, obvio Que tiene que investigarse Los señores Durán Los hermanos De la señora Luisa Estuvieron muy metidos En el gobierno de Lago Se le han hecho Bastante reproche Y yo creo Que esto Tiene que investigarse Y creo Que la salud De la democracia En un país Como Chile Y que los parientes No solo los sanguíneos Genarios Sino también Los políticos Los parientes Se mantengan Lo más lejano posible A la actividad Que realiza El político Pariente El ideal Es decir Ni los hijos cerca Ni los cuñados cerca Ni los hermanos cerca Porque eso lleva A veces malo entendido Y a veces a corrupción Pero perdón En el caso De todas las imputaciones Que se hicieron A los Durán No hay una sola condena Ni una sola condena En consecuencia Seamos cuidadosos Y en segundo lugar No lleguemos a un punto En el cual El que es funcionario público Es decir Sus hijos O sus parientes No pueden ser No pueden tener Actividad económica Que queremos Es decir Yo creo que En esta materia Hay que ser Hay que ser cuidadosos Porque si no Estamos creando Un mundo que no existe No, si nadie está diciendo Que no se gane la vida Pero que no se gane la vida Haciendo Presentando licitaciones Al aparato público Licitaciones Que pueden estar Influidas Por Por el poder Que tiene el pariente Entonces Y eso pasó En cabal Famoso El caso Que afecta La popularidad De la presidenta Pedro Pablo Una cosa bien lúdica Que tiene que ver Con un agradecimiento A la radio cooperativa Deja que me salga El tema Existe un festival De la voz De Yungay Que es aquí En los colegios Del barrio Donde la radio cooperativa Apoya Y la verdad Que ha ayudado A unir A los alumnos De toda la zona Del centro de Santiago Quince colegios Muy interesantes Y con mucho aprendizaje Además los profesores De música Muy entusiasmados ¿Y cómo sabes eso? Lo que pasa es que yo participo En el colegio Santa Elena Que es el colegio Que está Aquí Y en el colegio San Antonio Tengo algún grado Y la verdad Que estamos muy agradecidos En la radio Porque ayuda Patrocina Aporta Y esto va a los niños Y yo creo que además Que en el mundo que viene La educación Tiene que ser muy distinta Esta capacidad De socializar De adaptarse Es maravillosa Yo le agradezco A la radio su apoyo Bueno Terminamos con una nota positiva Pero no puedo dejar De preguntarle Una pequeña apuesta Por el cambio Gabinete inminente ¿Se va? ¿El ministro secretario General de la presidencia? Ojalá Ojalá dice General Arreagada ¿Qué dirías? Yo Hace mucho tiempo Que vengo sosteniendo De que es necesario Un cambio de gabinete Drástico y masivo ¿Eso incluye A Izaguirre Y al ministro del interior Fernández? Yo creo Que el equipo político Está muy cuestionado Y creo que A diferencia de otros Pienso que este país No tiene una crisis económica Que la economía Está en la situación De mediocridad general Mejor en América Latina Pero mediocridad Pero Aquí hay una crisis política Y para enfrentar La crisis política Lo que se necesita Es un equipo político Idóneo Y lo que hoy día Tenemos No es un equipo Político Idóneo Para decirlo Yo también Pero Pero también creo Que se va El que no me gustaría Que se fuera del equipo Político El ministro secretario General de gobierno Yo creo que ha hecho Un buen trabajo Si tuviera yo que elegir Pero es el que más Probablemente se vaya Porque tiene Parece Aspiraciones Ah bueno Es que esas son otras causales Eso puede ser muy razonable Yo creo que Pero creo que El ministro del interior Y el ministro secretario general De la presidencia Deberían irse Tenemos un gobierno ausente Si tiene que hacer Un cambio de verdad Y los que mandan En la moneda Son precisamente El ministro secretario general De la presidencia Y el ministro del interior Y si no los cambia No va a haber cambio De gabinete real y profundo Si no es más que eso Nada personal Oye Puede ser muy entretenido Para tocar guitarra El señor Isaguirre Pero la verdad Es que lo bueno Tiene que funcionar Federico Llanón Genaro Arriagada Pedro Pablo Errazuri Muchísimas gracias Buen fin de semana Que les vaya bien Muchas gracias Gracias El primer café En cooperativa Fue presentado Por Universidad Alberto Hurtado Acreditada Cinco años En las cinco áreas Llanza 0K No cambies Renuévate Y cardioaspirina Es de Bayer Y si es Bayer Es bueno Conocemos a Chile Cooperativa